Jerónimo Show Mi gente, una vez más Fernando Aquino en Jerónimo Show. Esta semana voy a tratar un tema un poco emotivo, emotivo, porque hay muchas emociones envueltas. Yo soy de Sabana Grande de Boyá, la tierra de mantequilla. Y este tema ha estado circulando no solamente a nivel de la República Dominicana, sino hasta a nivel internacional, señores. Porque se trata de un fenómeno interesante que está ocurriendo. Para algunas personas podrá ser doloroso al final, para otras podrá ser feliz. Es interesante y yo quiero tratarlo de una manera distinta como lo han tratado en las redes, en donde se ha convertido en una chercha este asunto, que es realmente muy serio. Sabana Grande de Boyá, señores. Una de las cosas buenas que yo veo de todo este embrollo de mantequilla es que ha puesto a Sabana Grande de Boyá en el mapa. Aunque no sea de la manera que uno desearía, pero sin embargo estamos en el mapa. Sabana Grande de Boyá, la tierra de mantequilla, es uno de los pueblos que más le ha dado a la República Dominicana. Fue el pueblo que sostuvo el ingenio Río Jaina. Era donde se producía la caña que se molía en Jaina, que era el ingenio más grande del país. Sin embargo, cuando los políticos y los gobiernos decidieron desmantelar la industria azucarera, ese pueblo lo dejaron abandonado, completamente abandonado. Y esto ha salido a reducir durante todo este embrollo de mantequilla. Porque cuando las cámaras van por las calles de Sabana Grande de Boyá, ahora ven que el pueblo está totalmente abandonado. Fue un pueblo exprimido. Porque cuando Trujillo decidió expandir la industria azucarera, les robó las tierras a las personas que eran dueños de esas tierras. ¿Y qué hicieron los gobiernos después que desmantelaron la industria azucarera? Que le entregaron esas tierras a los poderosos de la República Dominicana. O sea, llevaron hasta los rieles de la República Dominicana. Entonces, la historia de Sabana Grande de Boyá es una historia muy interesante, porque es un pueblo, además, muy supersticioso. Un pueblo donde hay una especie de novela a lo estilo García Márquez. Por ejemplo, allá hay historias que ni siquiera los mejores novelistas son capaces de imaginárselas. Por ejemplo, un pueblo donde medio pueblo salió para los cañaverales una vez a buscar a un muchacho que se lo había llevado el diablo, por ejemplo. Y la imaginación del pueblo resulta en que el muchacho después apareció arruñado, etc. Es un pueblo, señores, que ha sido forjado en la semiesclavitud. Sin embargo, también es un pueblo muy progresista. Y yo invito a mis amigos como Iván Gatón, a personas como Albulquerque, que son de allá, a personas como Negro Santo, a salir en este momento a hablar del pueblo, porque es un pueblo que la República Dominicana debe conocer. Sin embargo, vamos al tema de Mantequilla. Mantequilla se ha inventado una fórmula en la que muchas personas dicen que él reproduce el dinero, que lo multiplica, que tú le llevas una cantidad y te la duplica en poco tiempo. Esto ha creado una revuelta en el pueblo, porque, señores, es un pueblo muy pobre. Y resulta que lo que Mantequilla está haciendo, imagínese usted en cualquier pueblo de la República Dominicana, que alguien le diga que usted le lleva mil pesos y le va a dar dos mil, ¿qué va a pasar en un pueblo pobre? Obviamente que la gente se va a tirar a la calle. Lo de Mantequilla no se sabe cómo culminará. Hay investigaciones, hay especulaciones de qué es lavado de dinero, de qué es una pirámide, de qué es esto, de qué es lo otro. Para mí lo más interesante de todo esto es que, ¿qué importa que sea lavado de dinero? Para mí eso no tiene tanta importancia. Cuando tú ves que en la República Dominicana hay personas, por ejemplo, que han pasado proyectos en el Senado de 100 millones y después lo ponen en una cuenta y nada pasa. ¿Qué pasa con los corruptos que se han llevado miles de millones de pesos y nada pasa? O sea, las personas que están lavando dinero, obviamente, es porque no lo necesitan. Entonces, eso no es lo que me preocupa a mí. A mí lo que me preocupa es lo otro que se dice de las personas que están hipotecando sus casas, por ejemplo, que están vendiendo sus propiedades para ir a invertir en un proyecto que no se sabe realmente qué es lo que hay detrás y que hay muchas sospechas de que puede ser un fraude. Entonces, eso es lo que debe preocupar porque al final, señores, este fenómeno de Mantequilla está no solamente afectando a toda la población que está expuesta a toda esta chercha, sino también va a dejar un profundo problema en la comunidad de Sabana Grande de Boyá. O sea, esto va a afectar la salud mental de toda esa comarca, señores, cuando esto llegue a su desenlace. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos que ver este asunto desde otras perspectivas de cómo la República Dominicana tiene a una juventud, por ejemplo, y a unos pueblos abandonados, pueblos que pueden reaccionar ante cualquier persona que venga y le diga yo te voy a resolver tu problema a un Mesías, por ejemplo, y que le traiga espejitos como le traían los españoles a los indígenas para cambiárselo por lingotes de oro. Hay que evaluar a la sociedad dominicana completa. Aprovechar el tema de Mantequilla para evaluar a la sociedad dominicana completa porque es una sociedad, señores, en donde se ha cultivado la cultura de la corrupción y del robo. En donde un político se roba 100 mil millones, mil millones y no pasa nada. En donde se pierden las butacas y no pasa nada. En donde viene un grupito y una carretera que costaba 100 millones, la carretera que ustedes saben que es la misma que pasa por Sabana Grande de Boyá, ¿verdad? La de Juan Pablo Duarte, la de Sabana. Y endeuda el país por décadas y décadas, miles de millones y no pasa nada. Entonces, vamos a usar el tema de Mantequilla para analizar el sistema de podredumbre que hay en la República Dominicana. Y vamos a mirar hacia esos pueblos que han sido exprimidos por los gobiernos, uno tras el otro. Toda esa tierra de la industria azucarada, ¿a quién se la dieron? A unos potentados cerraron todos los caminos que son fuente de vida de Sabana Grande de Boyá. A Sabana Grande de Boyá lo han estrangulado y tenía que surgir un Mantequilla para que nosotros pusiéramos la vista en ese pueblo abandonado de Sabana Grande de Boyá. Así que, con esta les dejo. Un próximo Jerónimo Show.